Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, los requisitos básicamente, para que los menores, nos vamos a enfocar primero en los menores, porque muchas veces nos consultan desde varios lugares, cuáles son los requisitos para que se puedan trasladar menores sin acompañamiento de los padres. Vamos a hacer una aclaración que menores de 6 años no pueden viajar solos directamente. Después, entre 6 y 12 años, deberán viajar acompañados. Acompañados, ¿qué significa? Por una autoridad competente o alguien delegado por los padres, visado por, o puede ser por un escribano público, juez de paz o a una autoridad competente. La ley especifica que todo menore de 18 años tiene que viajar acompañado o con expresa autorización. Esto es válido para matrimonios conformados o parejas que están separadas o hay un divorcio de por medio, sí tienen que tener autorización para los menores, en todos los casos. Si viajan con alguno de los padres, no, no hace falta la autorización. Eso es cuando siempre que viajen solos, entre 6 y 12 años. Cuando emprendan el viaje, tienen que contemplar que siempre los controles vehiculares van a estar, sea a través de la Secretaría de Transporte, sea a través de seguridad vial, y esto tiene que ver con, bueno, tiene que ver para que las rutas estén seguras, más allá de los desperfectos que puedan llegar a tener las rutas, en sí, la parte vehicular es lo que nos corresponde a nosotros como autoridad competente de controlar.